Yo Gran Ra el Hip Hop Yo soy el Hip Hop Nosotros somos el Hip Hop Yo hoy te he visto men Jardineros de tristezas a flor de piel Ya quiero un don nadie que se convierte en alguien con sus frases y sus clases Yo hoy te he visto encima de la cordillera de lohan Prometiste que jamás dejarías de escribir Ya viste muchas putas que quieren alejarte de mi Tuviste que decidir entre rapear o morir No permitiré que ni una droga fea te aleje del mic Hace falta una dosis de crisis MC El rap es la única droga que libera tu psique En fin, hay de mí sin ti, hay de ti sin beat, hay de ti hay de Terremoto vi y sufrí que sí Sé que necesitas sexo, amor, calor Pero el corazón es solo imán del dolor Y yo, yo lo veo todo con los ojos del Hip Hop Pero lo mejor ha sido ver al Sergio convertirse en yo Yo soy parte de ti, tú de mí aunque no lo notes Tú eres un frenesí, no entiendes siendo MC ¿Me oyes? Lo vi con los ojos del alma cuando hacía falta Todo cambia y entendió como levantar palmas sin armas Nada es sorpresa, yo cumplí mis promesas Beso a la realeza frente a niños ciegos de cerveza Sé que perdió la cabeza por mí, no sé si feliz Lo siento así cuando mira con mi mismo iris Le entrego notas para lo que anota Aunque no me nota escucho sus palabras y noto como flota La vida no dota de talento, solo brota Yo le regalé la paz de morir sin sacarse las botas Yo estuve ahí cuando el mundo se apagó Me bañé en las cascadas de licor de su esófago Yo lo veo todo con los ojos del Hip Hop Pero lo mejor ha sido ver al Oscar convertirse en yo No se botan las voces una sola voz ¿Qué esperas? Te vi llorar Si respiras Al fin verás Con los ojos el Rap Tú sabrás Vencerás Vencerás Nueva serás Al fin serás Signo del Rap ¿Qué esperas? Te vi llorar Si respiras Al fin verás Con los ojos el Rap Tú sabrás Vencerás Nueva serás Al fin serás Signo del Rap Sé que muchos traicioneros me cambiaron por dinero Y aquí estoy ¿A dónde vas? Yo voy Así seremos uno en todo sitio Donde quieras que vayas te sigo Serás el mejor Está el Oscar y el micro de testigo No veo tu alma ebria Has pasado penas, tristezas, histerias, etc, etc Pero el dolor no se abrevia, ¿no? Más de un oyente fue y te dijo lo que te pasa a ti Y me pasa a mí Y ya somos dos Así que fluye, fluye Que yo fluyo, fluyo por tus venas Bienvenido a la cárcel de barrotes De aire, de agua y tierra Yo sé que tu libertad Son a las hechas de papeles Y Contena, cadena Solo cables XLR Yo sé que eres el mago del tiempo Los relojes te persiguen Pero tú escribiendo verso y yo Yo lo veo todo con los ojos del Hip Hop Pero lo mejor ha sido ver al Sergio convertirse en yo Yo Si el amor me va al mundo La rotación, el beso más profundo Que sea sexo sin condón Un mañana mejor y punto Yo le hago apoyo Él me apoya Yo no hay rollo Sentado haciendo humo En forma de argolla Fumo Yo soy la mano que mece su cráneo El amor es fato No soy pa' tú Lo nuestro es mutuo Muchos me alejaron de su lado No hay mejor compañía pa'l día a día Que el que te mantiene enamorado Y eso es esto Eres tú, soy yo Y el resto Te vi caminar por desiertos Pasos falsos y muertos Yo hice revivir a varios Maté a otros discos Recopilatorios Hace años Pura fe en nosotros Y ahora dime lo que eres Lo que soy, lo que somos Que es lo que quieres para el hoy Tu vida en tomos Yo lo veo todo con los ojos del Hip Hop Pero lo mejor ha sido Ver al Oscar convertirse en yo Hip Hop Te vi llorar Te respiras Al fin veras Con los ojos el rap Tu sabrás Vencerás Nueva serás Al fin serás Signo del rap Te esperas Te vi llorar Te respiras Al fin verás Con los ojos el rap Tu sabrás Vencerás Nueva serás Al fin serás Signo del rap